Música Estamos a pocos minutos ya de iniciar el segundo Congreso Internacional Santillana que hemos titulado en la ruta del liderazgo educativo. Faltan muy pocos. Bueno y nos encontramos en el segundo Congreso Internacional de Santillana. Empezamos por el bilingüismo, pasamos por temas socioemocionales para terminar también con la tecnología. Música Traemos un proyecto de tecnología, TechPro y Digital House. Trabaja en habilidades, trabaja STEM, trabaja en equipo, nuevas metodologías. Luego está el tema socioemocional que también nos importa mucho que los colegios tengan soluciones que no se puedan trabajarlo. Es un reto para los colegios, nos lo han pedido casi todos. El inglés también, que se puede trabajar bilingüismo con data, con información. Yo puedo tomar decisiones mejores si tengo información de cómo mis alumnos van aprendiendo, cómo los voy evaluando. Un tema fundamental es la actualización curricular. En ese punto desde Santillana ya venimos trabajando con el Ministerio en los principales puntos de la actualización curricular. Santillana para la próxima campaña ya tiene distintos proyectos que tributan a esta actualización. Lo que Santillana busca no es solamente educar, sino educar para la vida. Que hayan realmente competencias que los niños puedan ocupar en su vida profesional, en su vida laboral más adelante también. Y aprendan a aprender para que luego puedan enseñar a otros. Música Estamos acá en el Congreso para hablar de habilidades del interrogante futuro. Entonces nos gustaría ver si es presente, si es futuro, si miramos para atrás o si miramos para adelante. Entonces reflexionamos en torno a lo importante que es movilizar, inspirar, acompañar y dirigir a nuestros profesores en la escuela para generar mejores aprendizajes. Si tú quieres lograr un cambio mayor de la institución, especialmente a nivel de educación, tú tienes que trabajar con las personas. Tienes que hacer gestión del cambio. Tienes que hacer gestión cultural. Y lo más importante, también hay que agregar el aspecto que tiene que ver con los incentivos. Yo tuve la vinculación con Richmond en el Colegio de las Condes, porque nos entregaron todos los materiales para el proyecto bilingüe. Y que fueron muy útiles porque estaban alineados con el currículo nacional. Entonces nos producía una distorsión entre el aprendizaje del inglés y las distintas materias y los contenidos del ministerio. Santillana está dando grandes pasos con relación a preparar a los líderes de las unidades educativas con relación a la inteligencia artificial. Que es una de las mayores preocupaciones que tenemos en realidad los líderes educativos y los docentes. Agradecer a Santillana por esta oportunidad, porque salir del día a día para tener un baño así de conocimiento y estar como a la vanguardia en las tendencias educacionales se agradece mucho. Nuestra formación académica es basada en los textos de Santillana. Ya tenemos una luz y un norte hacia donde nos lleva la nueva tecnología. La parte de que nosotros ofrecemos la formación y educación cristiana, también es importante la innovación educativa. Y Santillana pues ha dado respuesta a esos interrogantes que nos tenemos durante muchos años atrás. Agradecer la oportunidad que da Santillana, porque quieras o no, están yendo a la vanguardia de lo que se está conversando actualmente. Y esto ha sido un aporte bastante significativo para nosotros. El Congreso ha estado maravilloso, es muy buena organización, los ponentes excelentes. Lo que me llamó la atención es este programa nuevo que tienen de desarrollo socioemocional que es tan importante, especialmente post pandemia, que tenemos que trabajar mucho en las emociones y en la parte social de nuestros chicos. Nosotros tenemos como futuro potenciar el inglés. Así que vamos a empezar a explorar si es que Richmond podría ser algún tipo de alternativa, porque creemos que hay una buena línea de desarrollo. Es una actividad muy bien organizada, muy bien desarrollada. La verdad es que los temas son sumamente atingentes a nuestra práctica profesional. Siento que no fue solo una charla, sino que el compartir y entender que estamos todos como país viviendo situaciones similares, pero que tenemos los mismos desafíos, eso hace más potente y motiva más el seguir en tu trabajo. Quiero invitar a todo el mundo a que conozca las nuevas herramientas, productos muy enfocados en el aula, en necesidades del colegio actuales, y tanto lo socioemocional, la evaluación, el bilingüismo o la tecnología están trabajadas para que sea más simple para los colegios. ¡Gracias!